En confianza, entre amigos, presenta Finalmente el Congreso recibe la propuesta oficial de reforma tributaria que desde ya camina cuesta arriba entre la falta de acuerdos y el rechazo La Junta Directiva del Congreso de la República analiza un aumento a las dietas de los diputados al considerar que ganan poco El Ministerio de Educación firma acuerdo con el Sindicato de Maestros con un compromiso para mejorar la educación de calidad y proveer materiales didácticos, así como refacción En audiencia judicial por el caso de la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Thyssen en 1981, por el cual están imputados seis militares Y en Noticias del Mundo, el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC invitan al Papa Francisco a participar en la elección del tribunal que juzgará los delitos graves del conflicto Y esta noche discutimos en Sin Filtro los alcances de la noticia de la semana Con el hashtag SF Paquetazo hablamos de la entrega del Ejecutivo de la propuesta de reforma tributaria Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó Buenas noches, gracias por estar con nosotros este viernes, tenemos mucha información, así es que qué bueno que ya sintoniza Hola María Luisa, son las noticias de este 12 de agosto, buenas noches Universales, si va seguro, estás tranquilo Presenta Iniciamos hablando de la propuesta de reforma tributaria que llegó oficialmente al Congreso Y aunque el ministro de Finanzas espera que sea aprobada en dos meses Las posibilidades son pocas debido a la falta de acuerdos y rechazo que ha generado la iniciativa El organismo ejecutivo le apuesta a tener mayores ingresos a través del aumento de los impuestos Para responder a las necesidades de los guatemaltecos El ministro de Finanzas señaló que con los 5.800 millones de quixales más Que estiman recaudar con la propuesta de reforma tributaria Estarían atendiendo problemas de salud, seguridad y carreteras Aunque esta estimación no fue tomada para el anteproyecto de presupuesto Que estarían entregando en septiembre, por el riesgo de no ser aprobada Ahorita en la propuesta que nosotros presentamos el 2 de septiembre A menos que pasara algo extraordinario Y la próxima semana saliera de la iniciativa y se aprobara, lo cual no va a pasar Nuestra propuesta el 2 de septiembre va sin estos ingresos No va absolutamente nada de eso El ministro explicó que la propuesta fue planteada bajo el argumento que quien tenga más, pague más Por lo que se decidió el aumento al ISR dependiendo de los ingresos Las personas que facturan más de 250 mil quixales al mes suben su tasa de 7 a 12 O sea, si eso no es subirlo de una forma significativa Yo no sé qué sería subirlo de forma significativa Y ahí hay personas que ganan mucho dinero y empresas muy grandes que están en ese régimen Que van a subir de 7 a 12, o sea, es casi el doble Y en el caso del impuesto a la renta sube también de 25 a 29, que es un 20% casi de aumento Entonces es un aumento muy importante Si las reformas son aprobadas, el Ejecutivo tendría más recursos para utilizarlos en las áreas prioritarias Aunque el escenario no es alentador para las autoridades de gobierno Debido al rechazo que ha generado la propuesta y que incluso diputados están en contra La próxima semana la iniciativa será leída en el Pleno Y se espera que la última semana de agosto inicie a ser discutida Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina Además de ser recargado el aumento a la gasolina al consumidor final La gremial de combustibles considera que ese incremento va a impactar al sector Por lo que analizan los escenarios y plantean que el impuesto sea menor La gremial de combustibles se opone a la propuesta de incrementar el impuesto de distribución del petróleo A tres quetzales por galón de gasolina y diésel Y buscar definitivamente una reducción en este impuesto que impacta directamente al consumidor Como a los empresarios del sector de combustibles Tenemos que parte de este impuesto va para lo que es covial Y por lo menos no hemos visto una mejoría en el tema de las carreteras Entonces sí es importante no solo discutir el incremento de los impuestos Sino que la calidad del gasto y cómo se va a aplicar este De acuerdo al sector del combustible el incremento debería de ser menor al propuesto De lo contrario de ser aprobado el impacto podría reflejarse en las ventas e incentivar el contrabando Incidiría en el precio del diésel que es el que está siendo más afectado porcentualmente Un 230% de incremento y tendría una incidencia sobre esto en los fletes y en los autobuses Nos preocupa principalmente El Salvador que tiene impuestos mucho más bajos que Guatemala Y que se vaya a poder generar ahí un comercio ilícito por medio de esta frontera El incremento de la gasolina es el grueso de la reforma tributaria que generaría unos 2.700 millones de quetzales Según la propuesta del Ejecutivo Por una Guatemala en Paz Carolina Leberón y José Orellano Y la Junta Directiva del Congreso analiza aumentar a las dietas que reciben los jefes de bloque Por acudir a las reuniones pues a criterio de un diputado ganan muy poco Los 18 jefes de bancada podrían ganar un poco más Si la Junta Directiva decide aumentar las dietas que reciben por representar a sus bloques Y participar en las reuniones en donde acuerdan la agenda que abordarán en el Pleno La propuesta inicial es el diputado Fernando Linares Beltranena Quien se quejó porque a su criterio los congresistas ganan muy poco Y en diferentes oportunidades ha sugerido que se le aumente el salario Pero en esta ocasión se conformaría con que los jefes de bancada reciban un aumento Actualmente los diputados que cumplen con esta función reciben mil quetzales Y el aumento podría ser de mil quetzales más En todo el país, ni la municipalidad más pobre o más lejana del territorio Gana una dieta como la ganan los jefes de bloque Entonces, Junta Directiva va a tomar la decisión si lo sube o no Porque por unanimidad, si ustedes se dan cuenta, yo pregunté si alguno se oponía Y todos totalmente de acuerdo, toditito a las bancadas Y nos piden a Junta Directiva que hagamos un ajuste de la dieta y está bien En cuanto a la cena señaló que no se incrementarán las demás dietas Ni el salario que reciben los diputados Pero no me voy a exceder, pues va a ser solo para jefes de bloque Punto, no hay para más Vamos a hacer algo razonable, creo que está correcto Un diputado recibe al mes 24 mil 150 quetzales Que incluyen dietas por participar en el pleno y en comisiones de trabajo Los jefes de bancada reciben mil quetzales más Mientras la directiva tiene un salario mayor El presidente, por ejemplo, recibe un total de 44 mil 150 quetzales Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina Universales, si vas seguro, estás tranquilo Presento Ministerio de Educación y Maestros alcanzan acuerdo Todos los detalles al regresar